Es común en las redes sociales encontrar perfiles falsos de procedencia dudosa en donde se ensañan a difamar de otras personas. Esta acción acarrea algunas sanciones judiciales con quienes cometen el delito. Si alguien decide denigrar, disminuir la integridad moral de una persona, lo puede hacer, el tipo penal no exige si lo hace a través de redes sociales o lo hace voz a voz o se para en una esquina. Pero todos sabemos que hoy día los medios o las redes sociales sirven de instrumento para materializar injurias o calumnias. Frente a ello no hay ninguna circunstancia de agravación que haga que al utilizar las redes sociales comporte un aumento de pena. Basta solamente injuriar o calumniar indistinto del medio que se utilice. De manera indirecta también se puede estar cometiendo el delito tras replicar la información. Esta es la que sucede cuando la persona que no es autora de los comentarios difamatorios, pero replica los contenidos difamatorios o porque los repite verbalmente o porque los retransmite a través de cualquier medio, llámese en este caso redes sociales, si al ciudadano no le consta que algún comentario no corresponde a la realidad, debe abstenerse de retransmitirlo porque estaría entonces incurriendo en calumnias o injurias de forma indirecta. Esta última es una de las más utilizadas por la comunidad al retransmitir la información falsa que se hace tras cometer el delito de injuria y calumnia.